En el próximo capítulo de Amar en tiempos revueltos Ahora sé que tu padre tiene una querida ¿Qué? Una querida a la que todos conocemos Paloma, la tendera Nuestro padre debe pagar lo caro Que se vaya con su amante o con quien quiera Pero que no nos siga ofendiendo con su presencia ¿Cómo sí es? Siento todo el daño que te haya podido hacer Así es Yo también lo siento Si sales por esa puerta No vuelvas nunca No te perdonaré nunca, ¿me oyes? Nunca, nunca Amar en tiempos revueltos De lunes a viernes a las 3 de la tarde No olvides comentarles No olvides suscribirte al canal